Hallaremos x, para ello vamos a utilizar esta fórmula porque por acá el x tiene exponente 2 también, pero para eso tiene que estar igualado a 0, así que vamos a esto mandar para el otro lado para que así cambie de signo y se convierte en 0 acá. Primero el que tiene x a la 2, pasa a este lado cambiando de signo así, sería menos 64x a la 2, ahora el que tiene x esto como se queda sigue con su signo positivo que estaba invisible ahí, ahora este como es más pasa a este lado con menos, como todos se fueron al otro lado acá se quedó 0. Y listo, acá ya podemos reemplazar, primero dice menos b, primero el menos, ahora el b, b es el que le acompaña al x nada más, o sea esto con signo más por menos menos, así que queda solamente el 176, solo el que le acompaña ahora más menos. Acá viene b a la 2, b es el que le acompaña al x, o sea sería 176, o sea 176 elevado a la 2, o sea 176 por 176, 30,976. Ahora según la fórmula viene menos 4, ahora viene a, a es el que le acompaña al x a la 2, o sea menos 64. Y ahora viene c, c es el que está solito sin las x, o sea menos 121, ya está. Y debajo viene 2 por a, o sea 2 por el que acompaña al x a la 2, multiplicas por 2 y 64 por 2, 128. Ahora cuánto sale dentro de toda esa raíz, a ver. Acá los signos, menos por menos es más, y más por menos es menos, ya va a haber un menos, ahora multiplicamos acá los números. 4 por 64, por 121, 30,976. Ah ya, salió exactamente igual, ¿verdad? 30,976. Menos 30,976 sale 0, 0 por acá entonces. Raíz cuadra de 0 es 0, o sea esto desaparece. Queda solamente esto nada más. Menos con menos se elimina y queda... 176 sobre 128 que se puede simplificar, ¿verdad? Porque tienen mitad ambos, porque terminan en cifra par... Es más, tienen cuarta, a ver, de frente entre 4. 176 entre 4 es 44. 128 entre 4 es 32. Todavía tienen entre 4. Entre 4 es 11 y acá entre 4 es 8. Se puede hacer así de frente también, ¿de acuerdo? Listo, entonces 11 sobre 8, ¿verdad? Como ya no se puede simplificar, así puede terminar. Pero como arriba es mayor, también lo podemos expresar como número mixto. El que está debajo continúa. Ahora, 8 por cuánto me acerco al 11, pero sin pasarme. 8 por 2 se pasa de 11, así que por 1. 8 por 1 es 8. Y 8 para llegar a 11, 3. Así también se puede escribir la respuesta como número mixto. O así también, ambas valen. Y ahí queda. ¡Gracias! ¡Gracias!